Ok, ahora que ya repetimos la melodía y que la hicimos sin guitarra, o sea, a capela, y que la hicimos con guitarra, también vamos a hacerla, pero ahora con nombre de notas, ¿sí? Va a tener estas notas. Si, re, si, la, sol. Cinco notas vamos a decir. Si, re, si, la, sol. Así. Si, re, si, la, sol. Si, re, si, la, sol. Si, re, si, la, sol. Uno, dos, tres, cuatro. Si, re, si, la, sol. Y ustedes. Yo. Si, re, si, la, sol. Y ustedes. Si, re, si, la, sol. Yo. Si, re, si, la, sol. Y ustedes. Si, re, si, la, sol. Y ustedes. Si, re, si, la, sol. ¿Cómo era? Si, re, si, la, sol. ¡Uuuh!